No le tomes fotos, porque no se metió para jugar No, no, no agarraste las coordenadas No, pero están cerca, yo sé dónde están Ok, ok, pinche forje mamón Desde donde estamos, son como 3 Y si estás de patro de lancha, dijo que no se tomaremos fotos Ah, ay hombre Y es que el normal lo digo porque está aquí al lado Es que, yo me sé dónde están, está como a 3,000 bloques De donde estamos nosotros Está como en la primera coordenada es 3,000 Y nosotros estamos en la 1,000 Así que no más son 2,000 bloques caminando, güey Está bien plana, está como bien delgadita las montañas Pero se mira bien perrón, güey Y es en medio de un océano Ah, pero es isla, güey, no quiero una isla No, no, mira Te voy a matar la foto, güey No, 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 mira Te voy a matar la foto, güey Se la tome para... Ah, ¿quién maté, boludo? Perdón, perdón, perdón Perdón Que no me has tirado, esta tendrá un gol para rematarlo Haga, Naki, después de abrir la ventana está de... ¡No, no! ¡No! 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 ¡No se abre, amigo! No seけど Por donde tirando entraba, nunca Por acá, güey Porca, puta raza Eeey Ja, ja, jaja Ja, 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 jaja peligro, peligro Eeeee Ja, 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 ja Sí, güey No, pero el Javier no murió Ah, es todo Ni siquiera entré a la cosa, güey, estaba alguien perdido Es todo No, pero pues sí tiene razón Eh Yo ni siquiera entré Y el Manuel me quito mi... Ah, ahora tiene tres tiros, Emanuel Ah, no, no fue el Manuel ¿Qué, güey? ¿Sí fui yo? ¿De qué? ¿Qué pasó? No, sí yo tenía el Sledge, güey, pero me lo quiso Me lo quitaron ahorita Maldito ratas Eh, diles que ya estuvo, que ya no jueguen Eh, diles a todos, güey, que ya se salgan Ahorita, ciérralo, güey, ciérralo ahorita Porque, pues, no, no van a parar Ok, espero Es que sí, güey, yo por eso le he dicho, güey No metas a gente a Triger, güey, porque Se van a ir en churriza Y no van a, no van a esperar Yo también, yo también O sea, vayan, vayan Yo, yo lo que, yo la armadura que tengo, güey Es por, es porque ahogó un zombie, güey, y ya Pero, pues, agarré a Iron, güey, para, para la cubeta Nomás también, güey, para hacer mi explantación No, o sea, quiénes están grabando Está, está el, 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 el David Bueno, mi hermano ya se salió El César, pero el David, creo que nomás está en su, en su granja Pero, ¿quiénes están grabando? Eh, va a grabar, el David y el Santiago van a grabar ¿El Magallón? El César, no El Magallón tiene canal Ajá, tiene canal de Twitch Ahí viene arriba, eh, iriarte ¿Se mató? Ah, qué rata Ya puedes venir, Manuel ¿Cuánta? ¿Están viendo? Sí, me voy a ver ¿Cuánta? Ah, sí, no sé, hay ojo en el peligro No, apunte, Javier, apunta, apunta Cuando vayas a ver un lado, otro lado Tengo que, tengo que ir por tu de este, güey Por tu uno Ah, no, no, no Ah, no Alío, verga Ey, happens, ve por el CEDAX Voy por el otro lado, voy por el otro lado Chinga Mierda Perdón, se me hizo bien fácil Que me hizo bien fácil Más fácil, libre Venga No, 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 no te lo haga, güey Pero, tampoco, no te pases, güey Porque, pues, te lo estás avinando Juego a ti Porque tú estás Estás, este Estás, todo bien rápido, ¿sabes? Cuerto ¿Me he matado a herirte? A la bestia Tenemos esta, la tenemos Si, mon Eh, manuel ¿Qué? Mi hermano y mi hijo, güey, él no está rushando, güey No, no, ok, si, mon, yo te digo Yo sé quienes no rushan, güey, pero los vatos, los otros O sea, lo importante son los que lo están haciendo, güey No, te digo, y luego el César, güey Acuérdate, acuérdate que dijo que quería hacer guerras, güey, iba a empezar de cagapalos Ajá, güey Se ve aburrido, iba a empezar de cagapalos Ahorita yo soy el gobernador, güey Ahorita yo soy el gobernador hasta que se haga el, el, la presidencia Si, mon, si, mon, te digo, güey, dile que O sea, yo, 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 yo básicamente soy la Dije, no, no, dile, dile, si consigues muchas Oh, ¿sabes qué puedo hacer? Si consigues muchas cosas muy rápidas Taxis, órale A pagar Ah, si es cierto, taxis, güey Simón, te digo, ajá Porque, como ahorita yo que soy pobre, pues no me va a cobrar nada, puto No, pues sí Pero como, dile, dira Te vamos a agarrar 50% Dile Tienes, tienes, tienes 10 diamantes 5 Si, es muy bien No, no No, no, no Repuértele No, repuértalo Sí, mon Si, mon Por qué, por qué, ¿qué pasó? Lo mato, wey, a nuestro compa Y el compa, el compa Y el compa estaba haciendo algo, wey, valió madre ¿Cómo se llama? Es el que, el tachanka, wey El dummies Es todo, wey, Arte No, dejó reportar todos, wey Oye, no sé dónde poner mis cosas, no hay ventanas aquí Mira, wey, tengo el ampere Pues si alguien me da un trampotista por aquí Yo lo mejor después de esa partida termino, wey Porque ya me... A la mierda, me vieron Agua, quídate ahí No, no, ¿qué está disparando? No dispares, no dispares Cuidado No, este men ¿Y si lo matamos mejor, loco? Ay, qué bueno, ya lo mataron La izquierda, no te asomen Ok, gracias Quítate, quítate Gustavo, sí, muy buen Yo estoy aquí No te asomen, no te asomen No te asomen, no te asomen Ya es todo Dispares de este No miro nada No te asomen, no te asomen No te asomen Yo tampoco, yo tampoco Mierda, mierda A la madre ¿Dónde me dio? Lo mató el deterioro Ahí, 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 a la verga Y en la, en la B No te asomen No, yo voy, yo voy por la espalda Arre, yo disparo por acá Es que hay un skank que me está disparando No, eso no está Ahí también me bloqueo, ahí también Aquí está Muerto No te asomen Neta Perdón Güey Uy, hay un skank Ah, este rato Ya Es todo Ganamos Nos la pezcar Güey Y luego, mira qué 7 kills Si Te hiciste 4 mamuna La bestia Si no te lo hubiera quitado Hubieras hecho otro base No hombre Fue el sexy Chale Y nada más Firol Listo en NBA, bitch No panodía No No delayed No 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 No